aguas aguas como están amigos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy nos encontramos en un hotel muy bonito en nuevo vallarta bienvenidos a cristal grant nuevo vallarta acompáñenme ubicado a las orillas de una playa de arena dorada con vistas espectaculares a la bahía de banderas el hotel cristal grant nuevo vallarta es un escondite frente al mar donde vivirás momentos inolvidables con tres piscinas incluyendo una exclusiva para adultos y una para niños además de increíbles restaurantes este hotel todo incluido hará que tu familia y tú gocen de unas excelentes vacaciones y bien amigos ya hemos llegado aquí a este hotel cristal grant nuevo vallarta vean nada más que majestuoso se ve que grandote la neta por fuera cumple y se ve muy chido lo que me llama la atención es que aquí a un lado hay un oxxo amigos y así un oxxo ahí para comprar cositas yo sé que el hotel es todo incluido pero si necesitan alguna otra cosa que el hotel no tenga pues aquí en el oxxo pueden salir y comprar y vean nada más que chula que cuqueta está aquí el pues el jardín citó más más que nada la fachada está muy chida entonces vamos a registrarla pero antes de que otra cosa suceda antes de que se les olvide por favor regálame un like a este videíto y a los que no lo han hecho no se hagan sordos suscríbanse como está apareciendo la pantalla apriete la suscripción y activa la campanita y bueno también síganme en mis redes sociales estoy como chesare 182 en todas entonces ahora sí vamos a registrarnos venga amigos y aquí en el lobby de mi lado izquierdo está el spa y el gimnasio que ya después les enseñaré ya ya que nos registremos y todo el cotorreo y bien ya hemos llegado prácticamente aquí al lobby de este gran hotel del cristal grand ahí como pueden ver está el encargado del bel boy y todo ese cotorreo y hay unos niños peleándose este lado vamos a encontrar entonces el lobby como tal este súper súper mega chido vean nada más de este lado se hace el check in ahorita vamos a ir para allá para este lado está el lobby bar ahí pueden tomar sus bebidas antes de registrarse o durante y lo que quiero que vean amigos vénganse para acá para que vean nada más la vista que tenemos en este hotel cristal grand nuevo bacharta esto me gusta mucho porque da un aspecto así como que se ve todo el hotel súper chido esto se me hace muy elegante este tipo de balconcitos ya lo habíamos visto en otro tipo de hoteles en los cabos se me ocurre a mí pero vean nada más amigos la vista que tenemos aquí una alberca súper súper familiar porque se ven niños se ven juegos se escucha música y eso es lo que le pido a un hotel que haya música de la música es algo para mí indispensable porque es donde la gente se divierte todo el cotorreo ven ahí están las familias felices que tú que yo que pásamela que jajaja y que fotito y que el solecito y que tú y que yo y que no sé qué bueno pues ahora sí vamos a registrar amigos venga y bueno amigos nosotros que somos grandes somos vip hicimos el check in en esta salita donde ahí puedes agarrar frutita y todo el cotorreo puedes ver la tele puedes esperar aquí en estos silloncitos sillitas y demás y allá de aquel lado se hace el check in nosotros somos grandes y por eso lo hicimos aquí vip aguas también puedes agarrar aquí ajá y vean nada más amigos unos sándwich y qué rico se ve todo esto apenas para desayunar antes de ir al restaurante y vean hay cupcakes hay pan y vean de este lado amigos hay bebidas alcohólicas ahí te puede servir uno mientras todo esto es si contratan la suite que nosotros tenemos más adelante se los digo bien amigos ya somos oficialmente huéspedes del hotel cristal grand nuevo vallarta ya nos pusieron ahí nuestra pulsera negra porque somos grandes somos vip somos perros 15 al resto de las personas el brazalete es de color azul creo que de los niños es color amarillo y no he visto como mal pues es como amarillo es verde perdón es verde si es cierto y ahí va pasando un niño ya se la vi que es verde jajaja nosotros era negrita como su conciencia jajaja vamos a creerles bueno ahora sí vamos entonces a disfrutar del hotel porque la habitación la entregan hasta las 3 de la tarde amigos entonces todavía como que muchos muchas cosas para hacer son como las 9 de la mañana algo así entonces vamos vamos a desayunar y bueno entonces vamos a desayunar amigos en este bellísimo hotel vamos a ver qué tal está la comidita es lo primero que vamos a hacer antes de que nos den la habitación es lo primero que uno hace no es de ir a comer después de que hace el check-in y antes de que le dé la habitación eso es lo que se debe hacer así que vamos vean así nos amaneció hoy aquí en nuevo vallarta o nuevo nayarilla no sé ni cómo decirle pero nada más amigos el clima está súper chido súper rico para andar en el mar que yo no sé por qué hay banderas rojas y la neta se ve como muy rico muy chido ahí hay unas personas ya nadando y bueno de este lado está entonces el buffet hay muchísima fila lamentablemente vamos a esperar a ver qué rollo pero bueno vamos a desayunar entonces ya entramos a este restaurante buffet amigos acá se divide en dos partes una que es para comer y la otra es como para escoger la comidita ven este es el cuarto para comer amigos acá están las sillas las mesas y por supuesto también afuera se puede comer de este lado vamos a encontrar el balconcito que va hacia el mar hacia el marciano y vamos entrando entonces a ver qué hay de comer por acá vamos a hacer la prueba de fuego a ver qué tiene este restaurante sin bueno primeramente los platos fuertes que tenemos por acá amigos es vegetales al vapor también tenemos plátano tenemos queso fundido natural esto se ve muy rico frijoles refritos amigos también tenemos huevos con jamón huevos revueltos naturales amigos sándwich de jamón con queso es lo que tenemos por acá y acá está el chamorro seguimos con puntas de res flautas de res y colchón de red al grande ese es colchón de vainilla tenemos nopales con cebolla y papa de la casa amigos es lo que hay para desayunar de platillos fuertes y como ya lo dijimos amigos este hotel es muy familiar y aquí los niños tienen sus propias su propio menú mejor dicho acá de este lado y frutita para que les escojas ven hay unos adornos como de pala de arena y tortuguitas y figuritas del mar y de este lado hay cereal para los niños ahí hay choco crispies hay frutilupis y hay este sucaritas de los platillos fuertes para los niños tenemos aquí unas quesadillas por supuesto las quesadillas siempre llevan queso amigos siempre y tenemos aquí este lado bueno había chilaquiles pero está ya se terminaron eso es el menú infantil de este lado tenemos la estación de fruta amigos aquí a este lado hay sandía hay piña hay papaya hay melón tanto naranja como verde hay toronja y hay manzana así como yogurcito y aquí hay este granola y esas cosas que le quieras poner de latina también y de este lado está la estación vegana o la estación fitness como quieran llamarlo cualquiera de las dos es válida pero ya hay lechuga y cama zanahoria y tomate cebolla etcétera y de este lado están los quesos los quesos y los jamones de este lado muy muy rico se mira en la neta y ya vimos la estación fitness ahora vamos a la estación fatness vamos aquí vean nada más aquí hay pan ay dios mío de mi vida esto se me antoja muchísimo el pan yo soy muy panero la neta este lado tiene tenemos avena y acá de este lado amigos tenemos chocolate caliente ahí está ven que no se vayan a quemar y de este lado café de olla y dios imagínense a tomarse eso un café de olla y amigos mis chilaquiles verdes de toda la vida amigos ahí están los chilaquiles acá de este lado de rojos y aquí chilaquiles verdes amigos dios mío y acá está la de tortillas nada más por último vamos a encontrarnos con hot cakes amigos y waffles y esas cosas aquí de este lado y te los puedes preparar ahí está ya el desayuno de campeones amigos muy random jaja ahí están mis chilaquiles verdes de toda la vida también tenemos fruta un sándwich y queso la mejor prueba que yo les que yo les digo a los restaurantes o que yo pongo en los restaurantes es ver si sus chilaquiles verdes están buenos vamos a ver dos tripas dos tripas bueno esta es nuestra habitación amigos la 41 20 ya nos dieron aquí la poderosa chave deberían de implementar ahí que está con el brazalete no como ya muchos hoteles pero bueno vamos a hacerla la antigüita amigos vamos a pasar la tarjetita por aquí ahí está listo vénganse bienvenidos bienvenidos a mi maletero una disculpa porque ya me instalé ahí tenemos un espejo ahí estoy yo aguas aguas y de mi lado izquierdo vamos a encontrar el baño aquí vamos a ver ahí está otro espejo más ahí estoy yo aguas aguas aquí está el lavamanos y aquí tenemos nada más que elegante de francia comprada en caja mágica artes por si ustedes quieren una y bien amigos aquí tenemos unos kleenex tenemos aquí amenidades como jabón jabón y más jabón son como que ve jabón para la cara y jabón para el cuerpo y que no es que crema y que tú y que yo y así entonces tenemos aquí un espejo para que se maquíen las muchachas y de este lado de abajo tenemos toallas y también tenemos una secadora para las muchachas vale aquí en este lado está el inodoro ahí como pueden ver un cuadro ahí todo coqueto y de mi lado derecho tenemos entonces la regadera hay dos una en el techo y una de mano vale saliendo del baño vamos a encontrarnos amigos aquí en estas puertas vamos a encontrar dos batas ahí está un burro de planchar y una plancha así como ganchos y una información por si quieren usar el servicio de lavandería y todos pantuflas ahí está para él y ella así como un paraguas que nos prestan nada de aquí nos vamos a llevar amigos excepto las pantuflas siguiendo amigos ya vamos a encontrar la habitación como tal está bien chida vean de este lado hay un sillón una disculpa ya les comento que ya estamos ahí instalados pero bueno de este lado vamos a encontrar aquí un comedor aquí con cuatro sillas ahí está una lámpara ahí está otro espejo grande más y de este lado vamos a encontrar ahora si la cama amigos vean nada más que chida se ve una cama king size ahí está súper grande se mira súper súper cómoda ahí tenemos un cuadro muy chido y de este lado tenemos amigos el teléfono y el control de la televisión así como conectores gracias a dios gracias porque si hay conectores de usb y también de los normalitos vale gracias bueno a mí que yo soy youtuber pues necesito también de usb pero bueno aquí podemos encontrar una cafetera ahí para que te hagas tus capecitos una hielera de este lado aquí bueno son cositas nuestras y acá está otro espejo más y ahí estamos y luego un bote de basura de este lado y vamos a encontrar una televisión amigos y está grande aproximadamente unas 50 pulgadas o 45 cuando menos pero bueno vamos a abrir esta puertita por favor diosito por favor que haya un frigobar y por favor diosito que haya bebidas a ver jajaja para ver nada más ahí hay agua refresco y cerveza que opoles pues por supuesto que no las podemos acabar y la resulta en diario y en la otra puertita vamos a tener entonces una caja fuerte y un lugar para colocar ahí cositas vale aquí a mi espalda tenemos entonces otro mesito otra mesita más conectores y estas lámparas que son para lectura está chido porque son como manipulables y amigos de que lo mejor para el final la vista que tenemos una excelente y chula vista porque vamos a abrir este lado vamos entonces a abrir ya que el segurito ya lo abrimos y luego vean nada más a nuestra alberquita privada para para ver nada más nuestra bueno ni tan privada porque la tenemos que compartir con los vecinos vean amigos como pueden ver ahí se comparte la habitación bueno la alberca mejor dicho se pueden ir este caminando por toda la alberca y llegan a otra habitación y a otra y a otra por eso es muy indispensable que cierren sus ventanas sus ventanales y así pero vean aquí hay dos camastros y esta es la alberquita la vista detrás de todo esto está ya la alberca principal del hotel bueno esta es nuestra habitación amigos aquí vamos a estar unos días aquí en nuevo vallarta la neta está muy chida muy coqueta si ustedes se quieren hospedar aquí en este suite que tiene aquí la alberquita privada tiene un costo de nueve mil trescientos pesos mexicanos por noche y si ustedes quieren una habitación donde tenga balconcito y no esta alberca privada tiene un costo de seis mil treinta y ocho pesos mexicanos algo así por noche y por las dos personas ya vale las de arriba tienen su balconcito y las de abajo tienen su alberquita y todo el cotorreo que chido entonces bueno ya tenemos esta habitación ahora vámonos a hacer otras actividades venga bueno amigos ya desayunamos y ahora vamos a darles un hotel tour vamos a mostrarles cada rincón de este hotelito vamos a mostrarles hasta los pasillos hasta los pisos a todo 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 no en serio yo creo que a ustedes les interesa ver qué rollo cuántas piscinas hay este tiene área de niños tiene área de adultos cuántos restaurantes hay todo ese cotorreo entonces vamos a hacer un hotel tour síganme y ver amigos aquí afuerita están rentando unas bicis súper chidas ahí está está súper chido porque ven son unas bicis como motorizadas ahí este con una con unas ruedotas ahí cuatro por cuatro está chido si te quieres ir a vallarta en bici pues ahí está ahí lo tienes a la empresa que se encarga aquí de rentar las bicis se llama fatbike rental ahí está amigos ahí tienen el horario hagan un pantallazo porque está como que muy complicado que yo les diga todo 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 de inicio a fin pero ahí están por si ustedes quieren rentar estas bicis es por 22 dólares por dos horas y cinco dólares adicionales por hora y bueno amigos vamos a subir entonces al sky bar y sólo adultos y es capacidad máxima para 90 personas vamos a subir por las escaleras porque los elevadores no llegan hasta acá arriba sólo llegan hasta el décimo piso y esto está en el 11 vamos entrando entonces amigos a que chido de la lata se siente un ambiente chido lástima que ahorita está como cerrado pero vean nada más amigos hay unas sillitas aquí de este lado y también unos silloncitos y aquí también te puedes sentar aquí con tu pareja a tomar algo y disfrutar la vista del hotel y de nuevo vallarta vean nada más que chido que perdón se ve ahí se ven todas las familias alegres ahorita les digo qué horario tiene este sky bar pero ven por la noche se debe ver increíble allá de este lado está la barra de bebidas y bueno la atracción principal es esta piscina jacuzzi no sé cómo llamarlo pero está chida ven aquí se puede divertir uno de este lado hay camastros y también hay como camas de este lado ven qué impresionante qué chido vamos a ver la vista de este lado vamos a subir y aquí este lado está una salita como ustedes pueden ver y ahora sí amigos vean qué chulada la neta yo estoy sintiendo mucho calor aquí arriba está un calor tremendísimo pero vean a vista está increíble amigos vean nada más en la noche venimos entonces amigos para mostrarles cómo se ve esta bellísima atracción obviamente la noche entonces este la noche venimos a tomarnos algo y bueno amigos ahí estábamos en el lobby y nos bajamos por estas escaleras hacia aquí justo aquí estamos amigos y vamos primeramente antes de entrar a esa área de las albercas vamos aquí de este lado a mis espaldas vamos a encontrar un una cafetería muy chida muy coqueta vamos a ver qué hay por acá aquí hay unas sillas unas mesas vamos a entrar en tons van el código de vestir amigos para entrar a esta cafetería ahí lo tienen lo que está prohibido y lo que no está prohibido vamos entrando entonces amigos y nos encontramos aquí con una salita unos cuadros ahí de café bien chidos bien coquetos de este lado vamos a encontrarlos aquí nada más unos postrecitos vean todo esto ya viene incluido en su estancia aquí de nada más amigos y por supuesto que hay bebidas hay café de cappuccino bueno ahí ustedes hagan un pantallazo está como muy difícil que yo les diga todo pero ven ahí hay panecito y todo el cotorreo de este lado hay libros para que ustedes este lean y así porque méxico es un país que no lee amigos tenemos que acabar con eso grande este lado hay más cositas y pues bueno no hay más vamos entonces a grabar ahora sí el área de las alberquiñas bien amigos entonces vamos a entrar ahora sí al área de las alberquiñas es lo primero que hay pero primero quiero que vean aquí estos spots para fotos están bien chidos porque vean está rodeado de agua ustedes se ponen ahí y quedan las fotos espectaculares hay ustedes acostados o sentados o dándose un besito o lo que sea desde la vamos a encontrar amigos algunos puestitos este aquí hay yo me imagino que ahí te prestan libros para que leas a gusto agustirri y este lado hay un puesto donde venden salvavidas y este y cubetas de arena y todo ese cotorreo de este lado oigan les voy a dar un tipo ustedes cuando salgan de su casa cuando vayan a agarrar el avión rumbo a puerto vallarta o el camión o lo que sea no se vengan en jeans amigos mala idea venirse en jeans en pantalones porque aquí hace mucho calor y cuando lleguen aquí y antes de que les den la habitación pues se les va a ser eterno ahí con jeans entonces vénganse con un chorecito o algo así pensando en que van a venir a la playa no importa que en su casa esté haciendo frío ustedes vénganse con short porque llegando acá todo va a cambiar y bien este caminito me gusta amigos porque porque divide lo que es la estética del hotel aquí era este una fuentecita y que acá que esas pelotitas y de este lado está la alberca amigos la alberca donde todo es familiar incluso ahí podemos ver este como se llama canastas de canastas de basquetbol gracias de este lado pues hay las familias todos muy felices muy contentas bueno pues ahí están muy contentos y de aquel lado vamos a encontrar una barra de bebidas ahorita vamos a ir para allá pero lo que quiero que vean es este restaurante tan chido vean amigos este es el restaurante the grill está muy chido es como de carnes un 10 carnes otro día es comida italiana y otro día no me acuerdo pero bueno lo que quiero que vean es bien las mesas amigos están rodeadas de agua en la noche y se mira muy romántico muy coqueto muy chido la neta está chido este restaurante que si es con reservación previa y otra cosa que me gusta es que veo que está como dividida en la piscina de este lado es como muy familiar y de este lado sólo niños bueno también hay adultos pero de este lado como que no está tan honda y aquí pueden meterse los niños y aquí vamos a encontrarnos con el bar que se llama surfos aquí básicamente piden ustedes sus bebidas acá para meterse a la piscina y así ahí como pueden ver las las botellas que tenemos aquí este lado nosotros somos grandes y tenemos pulsera negra entonces nos incluye bebidas premium y bueno amigos este hotel es 100% familiar entonces hay un kids club que se llama adventure friends es un área de donde juegan los niños y todo el cotorreo de amigos este es un sitio de adolescentes vean nada más aquí hay este jueguitos ahí hay futbolito ahí esté para que prueben snacks y esté muy felices muy contentos los adolescentes y que tuvo que yo y que hola y que no es que y bueno de este lado vamos a encontrar pillar algunos jueguitos aquí balón de fútbol ahí vemos abajo mira chapalú fútbol bebé y de este lado vean aquí entonces es un centro de entretenimiento tenemos xbox de este lado entretenimiento para los adolescentes no niños no adultos los adultos y tienen un acceso de 5 a 7 de la tarde pero de resto es solamente adolescentes el horario de este lugar es de 11 de la mañana a 7 de la noche y bien amigos aquí a un lado de la piscina del área de niños podemos encontrar unos snacks amigos vean ahí pueden ustedes pedir esta hamburguesa hot dog y todo el cotorreo unas tostaditas ven que perrán aquí de algún lado de donde está acá todo muy colorido de niños y donde está en la piscina que les comento que es como la división de niños miren amigos este es el kids club de este hotel ahí esté bueno ahí no podemos entrar porque como que hay muchos niños ahí todo el cotorreo pero hacen unas actividades chidas amigos y no abusen esto no es guardería amigos no es guardería o sea no no es para que ustedes dejen aquí a sus niños y ustedes se vayan a vallarta no tiene que estar aquí cerca por si el niño se pone inquieto por si el niño llora por si quiero a mi mamá quiero a mi papá entonces tienen que estar ustedes muy al pendiente sabe nomás para que se diviertan un rato y ya y algo chido que se me hace en este hotel y en varios hoteles que también implementan lo mismo es que te avisan que es lo que va a ver en la noche del centro de entretenimiento por ejemplo hoy es martes aquí dicen martes a las 8 de la noche hay noche de bingo pero bueno también hubo lotería ayer y mañana va a haber circo y pasado mañana va a ser una noche de trivia y quién sabe qué será eso pero bueno aquí también hay este los las actividades que hay en el adventure friends que es el de adolescentes y en el camp cristal que es el de niños y bueno aquí puedes escanear tu código qr para que veas las actividades pero déjenme decirles amigos que lamentablemente aquí no hay buena señal de internet ni de wifi ni de datos o sea pésimo su servicio en ese sentido en este hotel fatal fatal el internet así que ni modo y vean amigos cómo se ve de majestuoso el hotel la fachada en lo que ahí fuimos caminando por ese caminito y se ve súper súper grande ahí vamos caminando por ese pasillo y vean si volteamos atrás así es como se ve bueno vamos rumbo hacia el área del mar pero quiero que vean aquí estos adornos se me hacen muy chidos de primerísimo nivel es como un pequeño río vean un río artificial por supuesto y vean aquí estos adornos súper chidos de estas piedras acá en una arena se mira muy chido la neta van acá a este lado está como el área de las palmeras con las camastros todos se ve muy chido la neta vean este cabinito se ve muy chido se ve como muy japonés como selvático o algo así y acá está otro sillón citó estos son raros para los spots para fotos aquí en unas piedras y de mi lado derecho está el restaurante allá mi amigos este es el restaurante si usted les gusta la comida oriental como a mí es mi favorita entonces ese es el restaurante indicado sólo que este restaurante es para la pura cena o sea no está abierto en todo el día sino nada más para cenas y es con reservación oigan este pequeño río si hay si hay tortugas y hay peces de este lado vamos a encontrar amigos otra piscina pero antes de la piscina vamos a encontrar otro están de snacks y acá de este lado hay como sillas mesas aquí debajo de las palmeras que chida postal se ve ahí las palmeras y el cielo azul y de este lado están entonces los snacks es que perdón ok amigos siguiendo vamos a encontrarnos con el restaurante hacienda el mortero este es un restaurante de comida mexican ya se los mostraremos posteriormente vean este balconcito tan chido esto nos va a servir para mostrarles cómo es la playa aquí en este hotelito cristal grande vean ahí la gente pues ya están sus camastros y este que la que le hacemos las trencitas y que bananas contigo este mangos con chile y que que los sustiones y que las palitas y acá a este lado pues hay actividades como la jet ski o como se llama la jet ski vean las olas no los dejan ahí este avanzar pero hay bandera amarilla en muchos momentos si se puede meter a la playa es lo chido no no están siempre en bandera roja como en otros lugares que hemos visto y lo mejor es que no hay no hay piedras entonces la neta está chido muy caluroso muy caliente eso sí pero pues es típico en una playa y este lado están las regaderas vean antes de subirse a las albercas ahí tú te puedes quitar la arena y así ven aquí está otra entrada entonces el restaurante haciendo al mortero y acá de este otro lado está otro restaurante citó que la verdad no sé cómo se llama pero ese es el buffet del de la mañana quiero que vean amigos algo chido es que tienen un águila y una aguilita una aguililla y esto es para que espante a los pájaros para que no se vengan a comerlo de sus mesas y bueno amigos entonces aquí está otro barecito aquí un pulvar pero también se puede ingresar aquí este caminando ven esta es la otra piscina infinita que quiero que vean está como pegada ya a la esquina del perdón a la orilla del hotel ya lo último esta es una piscina grande como ustedes pueden ver aquí también hay camastros allá se ven los cuartos las habitaciones y vamos a mostrarles de aquel lado hay un par de cositas más y acabamos ven aquí hay algunas actividades que se pueden hacer aquí está como el horario de varias actividades aquí también hay juegos a a lo que veo este lado se piden las toallas amigos les entregan dos tarjetitas de toallas por habitación y de aquí a este lado pues encontramos ya la piscinuca aquí en el hotel cristal gran y por último amigos ya llegando al final podemos encontrar un área como muy reservada se puede decir ven ahí está un kiosco como para fotitos yo no sé que sea yo creo que aquí este es el área por si se quieren casar ustedes este es el área que les prestan para hacer sus eventos de bodita y así y bueno pues eso es lo que hay en el hotel y ahora sí vámonos a echarnos un chapuzón la neta ya hace como mucho calorcito vamos a entrar a la alberquita venga bueno primero vamos a pedir las toallitas entonces vamos a entregar las dos tarjetitas y vean amigos nos prestan libros bueno ya vamos a meternos a la piscina entonces vamos a piscinear a la piscinuca a ver qué rollo a ver a ver vamos a ver si está fría o no a la neta está chida está chida está rica está rica ni fría ni caliente está todo terreno ahí está ya nos estamos aclimatando amigos qué rico está chida eh la neta ahora vamos a pedir algo ahí en el barcito porque en el bar la vida es más sabrosa amigos recuérdolo en el bar la vida es más sabrosa a la neta ni pisteo vamos a ver qué pido y como pueden ver entonces vamos a pedir una bebidita y cerrón ahí es la que están preparándonos esperamos 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 y si me gusta que me interrumpan ahí está ya pedimos nuestro chocomil amigos porque la neta no pisteamos entonces salud una malteada sabroso y bueno amigos entonces la piscina infinita vamos a ver qué rollo qué chido se ve ahí está la vista de la plaza de nuevo vallarta ahí estoy yo asomado a la 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 y la 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 og Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que bueno, vámonos a bañar entonces y este cambio lo ven en 3, 2, 1, 0. Pues ya nos pusimos muy guapos para irnos a la cena de esta noche. Vámonos entonces porque a ver si nos toca un lugar perrán. Ahorita se los voy a mostrar y también pues vamos a platicarles acerca de qué rollo, a ver si está bueno o no. La neta la comida está como regularcita. Está como muy normal, o sea ni muy buena ni tampoco así que guacalas. O sea no, está como muy normal pero vamos a ver si en los restaurantes de reserva si está más chida la comida. Entonces vámonos. En ciertos días a la semana se pone como un pianguis cultural, así es como yo lo llamo. En varios hoteles se instalan ahí algunas personas a vender su mercancía que puedes encontrar desde juguetes hasta bisutería o algunos otros souvenirs. Bueno ya mucha alberquita, mucha alberquita. Ahora vámonos a un show. Este hotel tiene entretenimiento nocturno y solo por eso me cae bien. Porque los que ofrecen show nocturno deberían de tener larga vida los hoteles. No, vamos a ir a cenar o a ver qué rollo, a ver si hay algo de entretenimiento nocturno o a ver qué, porque no nos queremos dormir todavía. Porque en Nuevo Vallarta no se duerme, así que vamos. Andamos en la piscina de aquí de las habitaciones, la jump suite. La jump suite, así es como le llamamos a las albergues que están en los cuartos, así a ras del cuarto. Vean, qué chido se ve el hotel, güey. Sin embargo, esto es lo que no me gusta, amigos, que es como la piscina compartida. Vean, vamos a ir para acá. O sea, podemos pasar de cuarto en cuarto, me cae bien. Vean, ahí vamos caminando, ahí vamos caminando a ver qué rollo. Pero qué chido se vean arriba los cuartos, güey, la neta. La neta está muy chido este hotel, eh, la neta. Lo que sabe que aquí está verdísimo. Las instalaciones están chidas, güey. Y justo así, amigos, justo en esta velada, así, en esta pool party nocturna, así es como ustedes pueden usar la alberca de la habitación. Así es, vean. Aquí andamos pasándolo chévere, pasándolo bacano. Vean, aquí con las cervecitas. Ahí están mis suegris. ¿Mi suegris se tomó todo eso? ¡Ay, no! No, mentira. ¿Y yo nada más la mirinja y yo? ¡Ay, que sí! Una información importante, amigos, es que afuera del hotel pasa este autobús que te lleva a Puerto Vallarta y te trae. Cuesta aproximadamente 20 pesos y eso está súper chido. Buenos días, buenos días. Ya nos amaneció aquí en Nuevo Vallarta. Ya amaneció como semisoleado. Y el día de hoy vamos a, primeramente, hacer ejercicio porque nosotros, los valientes, sí hacemos ejercicio. Vamos a mostrarles el gimnasio. Ya sé que no, no, es del agrado de muchos. Yo sé que es lo último que piensa mucha gente en hacer ejercicio en sus vacaciones, pero hay gente que es lo primero que piensan y es lo primero que se preocupan. Así que, pensando en ellos, vamos a mostrárselos. ¡Vámonos! Quiero que vean qué fresona está la entrada, amigos. Vean, como mucha naturaleza, perrana, muy elegante. Vean, acá de este lado está como un pequeño arroyo, una cascada, con muchas piedras. Y de este lado también, pero vean, allá de aquel lado está un Buda. Me recuerda a Japón. Ah, no, no he ido a Japón, nada. Ah, has de creer. Y acá de este lado, pues más piedras y esta es la entrada. Quiero que vean nada más. Y acá de este lado, pues más piedras y esta es la entrada. Y acá de este lado, pues más piedras y esta es la entrada. Y acá de este lado, pues más piedras y esta es la entrada. Y acá de este lado, pues más piedras y esta es la entrada. entonces el exterior del hotel oigan algo que me llama mucho la atención es que aquí hay como muchos cerros vean a diferencia de la riviera maya que la riviera maya está como planito 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 nada más se ve la selva y arriba el cielo no hay más no se ve ni un solo cerro ni súper lejos ni cerca ni nada y aquí si hay como muchos cerritos vean es la diferencia de vallarta y riviera maya pero se ve bien chido a mí me encanta vallarta también en ciudad saben no nada más en en playa amigos y este es un cuarto de hospitalidad lo cual quiere decir que aquí ustedes se pueden sentar para esperar su familia aquí hay espejo que este lado pueden guardar sus cositas esto es por si ustedes ya no tienen habitación ya es el día de su check out ya no tienen habitación y aquí ustedes se pueden bañar y cambiar incluso aquí hay cambiadores de este lado nada más que chido que perdón que presón en este lado pues hay baño y por supuesto hay regadera amigos en de este lado ahí lo tenemos bueno estamos en este último día aquí en el cristal grand nuevo vallarta estamos algo nostálgicos pero contentos y divertidos de que la neta fue un buen hotel si tiene ahí algunas cositas por mejorar pero realmente está muy bonito muy padre y si volvería me cae bueno amigos ya estamos llegando aquí al restaurante de río y este es el código de vestimenta amigos ahí haga de un pantallazo para que ustedes vean y vean nada más amigos en donde nos tocó ay dios mío en donde yo quería allá abajo en estas sillitas rodeadas de agua y vean nada más la vista que nos tocó amigos del hotel y para que ustedes se puedan dar una idea amigos aquí hay bueno como entradas hay ensaladas ensalada de atún ensalada griega ensalada césar etcétera 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 amigos pero obviamente pues también tenemos platos fuertes que se los voy a tratar de dejarlo en la cajita de comentarios pero bueno hay sopas hay parrillada grill costillas barbecue y de este lado brocheta mixta ojo de buffet o algo así dice hay de limón y etcétera bueno pues ya estamos aquí en el lugar donde vamos a cenar si o no mi amor y quiero que vean la vista que tenemos vean mi suegra viendo su celular y al final vean el hotel como se ve que perros y aquí al ras de la gente que va pasando bien y qué perro bueno pues ahí vamos a comer la ensalada césar para abrir esta velada al césar lo que es el césar vean ya nos llegó aquí el platillo fuerte ahí está el pollo durazno como se llama mi amor el pollo durango así es para bailar duranguense aquí jaja la tira del alacrán y vean aquí mi amor pidió como es que se llama costillitas vean nada más que rico y vamos a probar a ver qué qué perrón se ve a bueno sí pues oigan pues ya nos sacamos aquí la comida y la neta estuvo rica esta sí me gustó ya ven que les había dicho que la comida aquí está como regular está como pues normalita pero esto sí estuvo riquísimo a pesar de que me enchilé porque esta cosa como que tiene chipotle o algo así pero estuvo buenísimo la neta ahora esperar postres y un saludo para panca que está viendo este vídeo en domingo panca si estás viendo esto dale comida jordan por favor de lo que estés comiendo en la mesa dale porque yo extraño darle a jordan ahí está ahí tenemos el postre amigos ya para finalizar el brownie con nieve bueno amigos esta cena aquí en the grill estuvo muy buena la neta riquísima me gustó mucho entonces ahora pues antes de irnos a descansar voy a mostrarles el rooftop que les comentaba en el día ahora vamos a mostrarse a la noche para que vean cómo se pone el ambiente vamos para allá y bien amigos entonces estamos en el sky bar aquí la fiesta bueno no es fiesta es nada más cotorreo termina hasta la una de la mañana amigos aquí ustedes se pueden sentar a platicar a conversar un ratito con la familia y con los amigos pueden pedir bebidas ya saben vienen incluidas amigos con su brazalete con su estancia por supuesto que también hay una piscina nada más que esa piscina pues no hay nadie como que ahorita nadie se le antoja como nadar nada más pistear ya pero si ustedes quisieran pues sí sí se puede y así terminamos la visita al hotel cristal gran nuevo vallarta agradezco infinitamente a mi amor por estrecharme su gran apoyo en este grandioso viaje la verdad está padre está chido en términos generales está muy bien el hotelito si hay algunas mejoras que deben hacer pero bueno eso es en casi todos los hoteles siempre hay una mejora constante que deben aprovechar y bueno yo les recomiendo este hotel para familias familias enteras es lo bueno de los hoteles vayan al cristal gran nuevo vallarta y bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo ojalá que les haya gustado y si es así por favor regálame un like y para las personas que aún no lo han hecho suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo la pantalla aprieta la suscribirse y active la campanita muchas gracias por el apoyo nos vemos la próxima y sean felices por favor aguas aguas y 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